Bienvenido a Hotel Residencia El Puerto, tu casa a 100 metros de la UEM en Villaviciosa de Odón. En nuestra residencia te espera un lugar en el que el estudio, el deporte, la comodidad y la diversión pueden dar forma a los años más maravillosos de tu vida. 29 habitaciones totalmente equipadas y un servicio integral de altísima calidad. En el puerto disponemos de pensión completa, piscina al aire libre, jardín con barbacoa, gimnasio, aparcamiento privado, sala de televisión, sala de estudio, servicio de limpieza. Si estudias en Madrid, somos tu residencia. Más información y contacto en hotelresidenciavillaviciosa.com